Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends El día de hoy bros ya tenemos activo el evento para conseguir al nuevo Goku Agrigo En esta ocasión voy a estarles mostrando como conseguirlo, voy a estar hablando de las cosas también que llegan con esta actualización Tenemos de vuelta el evento este, el Galactic Patrol, donde vamos a conseguir energías, keep tickets, cristales que es lo más importante Y como digo voy a estar hablando de todo esto también de nuevos equipments, un equipamiento único muy interesante para el Goku Super Saiyan 4 Legends Limited Así que bien antes de comenzar como siempre si te gusta el contenido apoyas bastante dando like y suscribiéndote al canal Estoy regrabando esto bros porque tuve un problemita, el error con NCC009999 algo así Se los muestro por acá rápido por si alguien tiene este error, yo lo solucioné poniendo el modo avión Ok, puse el modo avión y aquí dice que puedes reiniciar tu router en dado caso de que tengas este error Pero bueno, voy a estar viendo por acá rapidito las estadísticas del Goku Abrigo a full estrella rojas Nivel 5000 en este caso personaje defensivo, desde ya comento que no me gustó que fuese, que sea personaje púrpura Ha habido tantos colores y otro púrpura en serio, pero bueno, estadísticas creo que están decentes En defensa creo que está bien con 165000, en ataque aquí si creo, o de momento aquí parece que se queda corto En vida creo que está bien, obviamente tendré que probarlo en partida Lo más interesante del personaje por acá, main ability, nos dará esferas del dragón En este caso le quitaremos las esferas al rival, dependiendo de cuántas tenga Si tiene dos o más, le vamos a quitar dos Si tiene solo una, le quitamos una, si no tiene ninguna, pues no le quitamos nada Es básicamente la misma función, como la del Demon King Senkai, el Demon King Picoro Además de ello nos restaura la vida y el Ki, así que está bastante bien Por acá tiene habilidades únicas que le aumentan el daño, que reducen también el daño que él recibe Otra habilidad por acá que nos restaura la vida y nos aumenta el daño dependiendo de los segundos que pasen en la partida desde que inicia Ustedes pueden leer todas las skills, no quiero durar mucho acá La set ability, enfocada en películas y el tag event exclusive Así que se puede utilizar en equipos con el Goku Ultra, Vegeta Ultra y demás personajes de eventos Ok, aquí están los personajes con los cuales puedes formar un equipo En este caso, la set ability, un máximo de 28% A películas, event exclusive, strike attack y defensa Y a los personajes que sean ambos, películas y event exclusive Un 18% más de blast defense Así que creo que está bien Como digo, lo que más me desanimó de este personaje es el color púrpura No se me hubiese gustado, creo que azul Incluso amarillo para hacerle counter al púrpura Que de momento en el meta hay mucho púrpura Pero bien, voy de vuelta al juego, bros Voy a estar jugando por aquí rapidito el evento Creo que debería conseguirlo aquí rápido en las primeras batallas A ver si esto me quiere cargar Ok, listo bros, estoy de vuelta Después de media hora de estar batallando con el mismo error Si tienen problemas, reinicen su router o su modem Y bueno, aquí estoy ya en el evento de Goku Nos van a dar medals y 300 de set power Así que terminando este evento nos dan a Goku básicamente Luego completo los challenges, yo creo Están sencillitos por lo que veo Sin el Rising, Science, Personajes, Powerful Opponent Voy a llevar este equipo que estuve utilizando para completar challenge del modo historia He juntado muchos cristales completando full challenge Así que si alguien anda corto Bueno, además de ello agregaron más capítulos del modo historia Eso está genial Ok, a ver que tan fuerte está este Goku A ver si muere aquí con azul Bien Ok, aquí me dan el personaje Directamente a que dos estrellas No estoy seguro Tenemos misiones acá, quiero ver rápido A una estrella Ok 100 más y subí a 2 Pero bueno, así se consigue el personaje Tendremos también esta stage diaria Donde nos darán medals Las siguientes stages están bloqueadas Ok, esta se desbloquea hasta el día de mañana creo Sí, hasta mañana El siguiente día y así Todas estas se desbloquean los siguientes días Por lo que estoy viendo Estas nos dan bonus de medals Los challenges están sencillos Es terminar antes de estos segundos Y sin que nos maten algún personaje Supongo que en la tienda de intercambio Podremos comprar más Z-Power Sí, aquí está con las medals Vamos comprando Z-Power Bros Para irle subiendo estrellas al personaje También tenemos acá el Equipment Nuevo Equipment enfocado en personajes Gokus y defensivos Tenemos Souls y otras recompensas por acá Otros ítems Supongo que aquí en las news Deberíamos tener toda la descripción De donde vamos a obtener el total, ¿no? El Z-Power En total las stages del evento Vamos a obtener 1500 de Z-Power Intercambiando con las medals Vamos a obtener 2500 Y el resto con misiones Ok, aquí tenemos todos los detalles del personaje Con las medals intercambiamos por Z-Power Los equipments De y demás ítems Que podremos llevarlos al personaje full A las 7 estrellas rojas Así que bastante interesante Aquí detalles del equipment Ok Parece que es full como el evento del Goku Black Rose Con respecto a las misiones Bros Por acá las tengo en el DBZ Space Bueno, aquí tengo las stages Aquí van viendo el Z-Power Bonus Battle El Battle 2 Battle 3 Más medals Z-Power Ok, aquí tienen todo Por acá están las misiones Lo de siempre Completar todos los challenges Y nos dan 1000 de Z-Power para Goku Obtener medals En este caso Un total de ¿Cuántas? 600 No, más de 600 2000 medals Las medals Obviamente los vamos farmeando En el evento Ahí stage Donde nos dan medals Creo que en todas nos dan Por lo que estoy viendo Las bonus battle Ok Utilizar cartas de Strike Con cualquier personaje de Son Family Cualquier Goku Gohan Cualquier personaje de la familia de Goku Un total de 200 veces cartas de Strike De Blast lo mismo Pero un total de 200 Carta amarilla Carta azul Con personajes del Son Family Un total de 20 veces Acá lo mismo Solo que cambia ahora Con personajes de películas Lo mismo Un total de 200 De Blast también También fácil de las misiones Carta azul Lo mismo Subirle la amistad a Goku No sé cuál Goku serás Pongo que es este el del evento DBLBT40S Aquí está el código Si es este Goku Subirle la amistad a Goku Ya saben Para subirle la amistad a Goku Tenemos la stage de Let's Fight Voy por aquí rápido Vamos aquí a la sección de eventos Y aquí en la sección de upgrade Aquí le van subiendo la amistad Simplemente meten al personaje Un equipo que tengan Para farmear amistad En este caso sería cuestión De meterlo por aquí Porque voy quitando Al Gohan de una Vamos Donde lo tengo aquí Y bueno Lo levelean un poquito Para ponerle equipments Tal vez que le suban la amistad O algo así Eso los consiguen con Z Medals En la sección de tienda de intercambio Las Z Medals se los dan Cuando tienen un personaje A estrellas rojas Pero bueno Igual los equipments No son necesarios Simplemente con jugar Estas stage Llevando al personaje A un equipo Les va subiendo la amistad Poco a poco Ok Aquí en la imagen Esta se los dice Que les suben puntos de amistad Y bien Creo que es todo Con respecto al evento Está súper fácil Tenemos el evento este Del Galactic Patrol Donde nos van dando energía Al final creo que nos dan 300 cristales Zep Así que bastante genial Aquí el equipment Enfocado en Goku Y personajes defensivos Este nuevo equipment Único Enfocado en el Goku Super Saiyan En el Goku Super Saiyan 4 Legends Limited Está muy bien Este Kidman Si te gusta mucho El personaje Sí o sí Debes tenerlo Este nuevo equipment Lo consigues En la sección De la equipment Collection Aquí Aquí lo tenemos Ok Simplemente juegas Y aquí Vas farmeando El equipment Regresando por acá De vuelta Vamos a tener Nuevo modo cooperativo Con las tres dificultades En este caso Verso Super Saiyan Brawley Acá los personajes Que tienen bonus Hay bastantes Del nuevo banner De películas Así que No creo que esté tan difícil Versus Brawley En esta ocasión Vamos a tener Una nueva raid Este fin de semana Si no me equivoco Zep Acá los personajes Con bonus Personajes de película El que más tendrá Buffo serán Goku y Vegeta Por lo que veo Así que genial Otros mil cristalitos Tendremos las misiones Que hemos tenido Últimamente Donde nos dan Medals Los Legends Plates Más mod historia En este caso La parte Parte 11 Libro 3 Seis capítulos Así que bastante bien Más cristalitos Por acá Y creo que De momento es todo Bros Con respecto a esto Lo que más me interesaba Hablar era El farmeo Acá De este Goku Regresan algunos eventos Creo que regresó El evento Este Del Legends Road Del Grand Saiyaman Por si te faltan Ahí completar Challenge Bueno Es tu oportunidad De hecho no completé Yo esto Ni me había fijado Ok Puedo obtener Tres cristalitos De aquí Bastante genial Este ya debería Tener Senkai Gente Ha regresado Muchísimas veces El evento Del Grand Saiyaman Ya debería Tener Senkai Probablemente Junto con el De Vegito También Son eventos Que Pues este Ya está No sé si está No, no está De forma permanente Son eventos Que han estado Regresando Muchas veces Ya deberían Tener Senkai Los que jugamos Ya el evento En su momento No podemos Obtener ya Más recompensas Regresa el evento De De Kyabe De Cell Lo mismo Son eventos Que ya completé En su momento No tengo nada Para obtener Cristales Acá Tengo todos Los Challenges Ya Se quedó Solo para Farmear a Kidman Y poco más Y ya está Bros De momento es todo Ok Ah cierto Tenemos las Stage Adicionales Para Por si te faltó Farmear Al Omega Ultra Aquí lo puedes hacer En las Stage Que están desbloqueadas A partir del día de hoy Te piden Omega Ir con Omega Terminar Sin el Rising Muy sencillos Los Challenges Te van dando Setup Power de Omega Para subir las estrellas Yo ya lo tengo Full farmeado Por acá te dan Souls Para mejorarle En el Soul Boost Ok Los Challenges Supongo que son Los mismos Terminar antes de esos segundos Ir con Omega Sin Rising Así que bastante genial Y creo que poco más Tenemos este banner Legends Return Pues yo no recomendaría Tanto tirar Yo iría full Por los banners Del festival Si es que no han conseguido A los personajes Que ustedes buscan Y ya está Bros Yo voy dejando el video hasta acá Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante Me distraje un poquito Porque estoy batallando Con el error ese De conexión No sé qué onda Como media hora Estuve ahí batallando Pero bueno Yo voy dejando el video hasta acá Yo soy Sky Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!